Hola que tal amigos de Medio Tiempo, les saluda Jessica Méndez y nos encontramos en la Cueva de Suazua donde Tigres ya se prepara de cara al Clásico Regio Montano y para hablar de este encuentro, que mejor que una leyenda, Don Carlos Miloc Con la misma ilusión de que Tigres gane y siempre esperamos, vemos el calendario para ver cuando llega ese tan esperado clásico por tanta y tanta gente de todo el estado, por decirlo así y mucha gente que está fuera de México por algunas circunstancias pues tanto de Tigres como de Monterrey también lo esperan con ansiedad Don Carlos Miloc se considera un hincha tigre de corazón pero aún así no siente odio por los rayados Te pueden decir que yo nunca empleé la palabra odio ni aquí ni en otros clásicos que el destino me hizo jugar o participar Remarco más la gran alegría que los Tigres pueden tener Si gana Monterrey como ha sido otras veces ellos tendrán el derecho de gozarlo Así como Don Carlos no siente odio por rayados espera que su afición y el propio equipo Monterrey tampoco lo sientan hacia él Muchas veces yo he ido al estadio del tecnológico fui al homenaje a Bahía por recordar una y ellos saben, los señores si ven la entrevista me invitaron papas, cervezas, Coca-Cola lo que tenían ellos con su familia estaban atrás de mí y nunca, 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 ni en las escaleras de los super palcos cuando yo iba, nunca a mí en el tecnológico alguien, alguien me insultó ni de cerca ni de lejos o no lo oí lo hago de lejos de cerca estoy seguro y es que Carlos Miloc si podría ser odiado por rayados ya que dirigió 13 clásicos y nunca perdió ninguno Sin embargo, existe el llamado clásico en silencio jugado en el cerrito el 22 de octubre de 1977 un duelo amistoso que el Tigres de Miloc lo perdió 1 por 0 pero este no fue contabilizado primeramente que fue un interés cuadra este, con reserva de ambos lados y sí, sí, ese interés cuadra un entrenamiento que si yo hubiera querido si fuera una compleja uno hubiera ido pero otra muestra de que siempre el respeto de ellos a mí fue que llevé el equipo al cerrito sin tener por qué, porque era un amistoso ni me acuerdo ahora así que como verás, sí, ganó Monterrey 1 a 0 Pese a haber perdido Miloc asegura que este encuentro nunca le robó el sueño Ah, no, no te repito si es personal, se lo doy ganado sí me ganaron 1 a 0 en un interés cuadra entre reservas y algún titular que quiso jugar porque estábamos invitados al cerrito y que me iba a quitar el sueño si yo hubiera dicho que no no íbamos para terminar Carlos Miloc se reservó su pronóstico para el clásico regiomontano con imágenes de Osvaldo Martínez en línea para Mediotiempo.com Jessica Méndez Gracias por ver el video Gracias por ver el video